hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a tira total war y seguimos aquí la campaña con el imperio sasánida asentamiento saqueado sí señor ahora veréis por qué entorpecer mano de obra fallo oportuno cumplimiento del cargo hacer lo necesario claro que sí más cuatro más tres más tres de lealtad vale y aquí en divide pues nada me han venido me han arrasado estos señores de aquí me parece bien me parece algo totalmente lícito por su parte pero ahora lo que queremos es constantina vamos a ver según esto no la tomamos ni de coña así que lo que vamos a hacer va a ser traer a estas tropas de refuerzo hola constantin ya o como te llames qué te parece si te reviento la cara bien pues nada tienen mucho arquero ya veis si tienen mucha mucha de esta tropa de la para ti no sé que están bastante avanzados bastante bastante tengo que decir y aquí habían reclutado incluso a un general por lo que veo que han muerto todos y de estos pues para que los habían sacado fuera pues nada ahora os perseguiré hasta la muerte no os preocupéis por eso ya que habéis subido hasta ya está la esquinita pues nada venga vamos a reparar esto barracones de guarnición veterana que dices esto lo podemos convertir en esto o en esto bueno vamos a destruirlo y la cantera evidentemente la mantendremos vale estos que se vengan aquí ya para acabar de una vez con todas con ellos en actitud equilibrada no tenía que haber hecho actitud defensiva de equilibrada nada que me ha pegado un par de espalazos que eso quiere decir que a mis tropas les han dado bien 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 pues nada y una vez recuperado todo esto nos vamos a venir a hacer un pequeño pequeño castigo aquí a de momento 20 por aquí el próximo turno te vamos a reventar la cabeza aquí y aquí lo que vamos a hacer va a ser reclutar un general vale administrador no ataque atacante implacable vamos a reunir un ejército justo aquí y vamos a ponernos a reclutar tropas simplemente para que se le quiten las ganas de de atacar y que tropas vamos a reclutar por bueno vamos a empezar aquí por un par de mercenarios y esto siempre va bien vale como sabéis que tengo mucho dinero por bueno me tomo no me toma la libertad de hacer todo esto que acabo de hacer ahora y bueno vámonos al norte que nos habíamos dejado aquí un ejército pobrecico que tiene que estar hecho polvo tiene que estar súper enfadado pero ahora vamos a venir aquí 11.000 solo pues no está nada mal pues ya veis ala en serio sólo tienen esto ala 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 a ver si los hacemos crecer nosotros porque este esto es súper 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 pequeña pero bueno la cuestión es eso y de ahí quedándonos nosotros con todo lo que tenemos aquí coste de construcción menos 15 porque es primaver para servicios agrícolas vale mira ni comedia podemos construir algo a ver cómo vais de alimento vais más o menos chungos no pues venga vamos a hacer 48 de alimento 70 de alimento 74 de alimento pues venga vamos a tirar por aquí y aquí que queréis saber que tenemos aquí indicó media tenemos esto que va subiendo demasiado poco a poco pero cierto es que tenemos esto así que como estamos subiendo cosas que cuestan alimento igual realmente lo suyo sería que aquí construyese aquí sigo con los camellos y aquí pues construyese más campos vamos a por los campos que sabéis que siempre es cosa buena y entonces como esto es un turno estos son dos son textos un 6 pues 7 pues para que veáis que eso no lo podemos permitir y esto son 5 si no lo podemos permitir de una manera bastante bastante bien ok para este ejército que tengo aquí ya que tendría o que podría hacer contigo pues nada no voy a hacer nada contigo no te voy a dejar ahí porque me servís como pequeñas guarniciones que puede ir moviendo es en algún momento las necesito en el lado que sea en el lugar que sea en el lugar que haga falta para que ya tenemos casi 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 la flota completa a ver que podemos reclutar más pues nos quedan cuatro huecos vamos a cogernos dos de estos y pues mira otro de estos y otro de estos que haya más cuerpo a que otra cosa vale aquí me parece que estos han subido vale muy bien por el general ponemos este y este ahí estamos bueno por el general o por el almirante en este caso es un almirante que tenemos aquí ahora menos 13 bueno menos 13 está totalmente dentro de lo de lo previsto previsible y aceptable así que nada y aquí lo que tendremos que hacer serán campos porque si tenemos que hacer campos y campos de los buenos vale pues nada que se preparen estos luego porque a por ellos voy y aquí haya reclutado esto por lo tanto esto no creo que pudiesen conmigo vamos a finalizar turno a ver es un gobernador bueno pues nada ya nos queda ir por aquí que más tenemos está aquí esto sí que es gobernador le damos por aquí un gobernador provincial vamos a poner creo que no porque exacto sólo nos queda uno vale a ver quién más hay por aquí tocándonos la moral este señor señor no hay que lo convenza además es el ciego no sé por qué no se muere luego tenemos este otro aquí está esta mujer ya ha gastado todos los puntos que tenía además esta esposa aquí vale pues perfecto en dominio ya veis que el dominio es poquísimo pero es que cuántos tenemos que sean generales de los de los nuestros a ver dónde estás este es azul vale pues nada a partir de ahora vamos a intentar hacer las conquistas con este señor tenemos aquí un menos siete porque el menos siete que se debe a estos de aquí no pasa absolutamente nada venga vente hasta aquí por favor y aquí me queda un turno ya podré reclutar lo que quiero y aquí creo que me queda otro turno también a no aquí ya puedo reclutar perfecto entonces vale aquí lo que queríamos sea los lanzadores de nafta unidad pequeña lanzador de nafta media y son de tier 3 tiene granadas puede reponer munición unidad pequeña vale daño de proyectiles vamos a reclutar no estos son muchas yo creo que una para ir haciendo el dolor por ahí sabes y metiéndola por detrás y esas cosas creo que nos vendría muy pero que muy bien ya que no se me está esperando para este señor para después tenemos el turno este para la caballería y ver ahí ya lo que podemos reclutar que podemos reclutar caballería más o menos bueno no hace falta que sea siempre la misma que es esta manera así que si pasamos de turno hemos pasado a ganar 13.800 muy muy poco pero bueno no pasa nada no importa ya veréis como las cosas poco a poco en el fluctuando bien y nada me he quedado un poco empanado mirando a ver cómo se está moviendo la pantalla a los unos son majos y no nos saquean tenemos un pacto de una agresión y no nos saquea nuestro territorio está bien no 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 a uff pensaba que me va a conquistar cesárea no cesárea no cae esa área será en todo caso vaya dios mío directo de que te pasa pues nada pereza pereza eso es lo que me pasa pereza grabar por las mañanas duele que están a veces están un poco borrachos y no me gusta que estén borrachos veis pero no me atacan porque no me atacan porque no pueden así pueden atacarme si ese querido no lo esperaba yo ahí a ver que tienen vale que están muy tocados estos son muy buenos como yo estoy tocado más de una cosa me voy a retirar de esta batalla donde más dónde vas era necesario y seguirse hasta allí respuesta no no era necesario para nada pierdo influencia menos 20 mira control más 4% bueno algo es algo a ver vamos a hacer una cosa vamos a enviar por ejemplo estos que aquí y ahora mismo no están haciendo este lo vamos a enviar aquí y estoy haciendo más 22 ya sé que no están completos completos estos ahora sí vale estos los vamos a a poner donde me dejen aquí y estos los vamos a usar para atacar aquí sí vale me caché en todo tienen demasiados generales a ver entonces por qué no entonces por qué no vamos a hacer una cosa vamos a coger a este señor vamos a venir aquí 65% de asesinato en serio venga vamos a ver fracaso ya decía yo ya decía yo vale esto me ha hecho señor que vamos a traer los aquí vale los vamos a dejar ahí luego con este ejército a ver esto hasta dónde llega su influencia hasta dónde llega la influencia de este tío no yo quiero ver el radio de influencia aquí no puedo aquí no puedo aquí no puedo aquí sí pero es que parece ser que sí pero no vale hagamos una cosa vamos a mandar a este hombre hasta aquí nada este me lo pintan peor todavía nos retiramos que yo quería luchar aquí con con los generales no sé por qué no me deja bueno pues nada nos ha salido mal pero mal a ver señor retírate nos vamos a venir tranquilamente vamos a correr un poco eso sí nos vamos a venir tranquilísimamente hasta aquí no reclutaremos nada de hecho no necesitamos reclutar nada al menos todavía a ver tú no tú no tú te vas a volver aquí y tú pues nada ponte aquí así en plan molongui y ya está acabo de hacer el ridículo bastante tiempo pero no pasa nada verdad me lo perdonáis a que sí a ver tú ponte aquí uff cada vez son más caros pero bueno lo veo bien lo veo bien es algo que veo completamente bien vale aquí pues nada de momento bien no sé lo de la religión cómo va 53 tengri y religiones menores 50% nada lo nuestro ya irá subiendo poco a poco 3-3 irá subiendo no os preocupéis por eso y ya está vale a ver qué más tenemos por aquí vale estos barcos ya están completos estos también sí señor se diferencian algunas cosillas pero bueno los dos están enfadados 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 vale pues nada nos vamos a venir nos vamos a venir por aquí aquí desde el 22 ha pasado a lo que hay este que se venga por probar a ver 14 pues nada métete aquí y ahí vas a estar la mar la mar de bien vale pues venga pasamos turno han podido asignar a alguien integridad muy baja 10 malos por favor y pasamos de turno vale es verdad estos los tengo aquí y este ejercito igual aquí ya no lo necesito así que vamos a empezar a deshacer ejercicios y rehacerlos en otros sitios ¿no? o los movemos no sé que me sentía en África me saldría muy rentable tenerlos sí vamos a deshacerlos ahí y los vamos a rehacer en África bueno depende de las tropas que tengan porque claro tenía alguna infantería que también estaba muy pero que muy bien tratado de paz con el imperio romano de occidente que os quedan cuatro cosas ¿no? y me pedís la paz encima sí hombre ahora os la doy esperaos encima se llevan bien con África yo no me llevaba bien con casi nadie bueno ya lo habéis visto que en mi campaña de directo no me llevo bien con nadie absolutamente con nadie y la verdad es que es un tanto triste también os preguntáis oye Olders ¿por qué no has hecho antes la batalla? es que sabéis que pasa las tropas que tengo son demasiado lanceros ¿vale? demasiados demasiado lanceros me gusta más tener un poco más de espaderos entonces también son tropas que son muy endebles porque son endebles son tropas que ya habéis visto que se rompen con facilidad no que huyan ¿vale? pero sí que se rompen y cuando me refiero a romperse me refiero a que se quedan sin sin bueno sin moral no pero tienen muchas pérdidas antes hemos luchado contra tropas que eran inferiores a nosotros en cuanto a ataque cuerpo a cuerpo al daño y a la armadura no a la armadura no a la defensa de combate cuerpo a cuerpo eran tenían equipos inferiores y en cambio teníamos muchas más bajas que ellos entonces bueno pues es algo que es digno de ver ¿no? porque ¿por qué tantísimas bajas? bueno pues nada son cosas que pasan y la verdad es que se me hacen un tanto un tanto especiales esas batallas como han entrado aquí en batalla contra estos que bueno le alta vacilante siempre le alta vacilante mira este señor de aquí vale pues me han dejado no sé por qué me han dejado esto para que yo lo tome a gusto ¿sabes? a placer cierto que aquí tendremos que quitarnos esto y empezar a reclutar tropas un poco más normales vale ¿veis? mira aquí si es que lo podemos tomar solo con estos vamos a tener una actitud equilibrada hundimos su flota su pequeña flota que era muy pequeñita y bueno de paso estos se estrenan han tenido bajas no demasiadas y subyugamos no ocupamos vale esto es nuestro así que podemos hacer nuestra entrada triunfal con estos los vamos a meter aquí y estos señores que estaban aquí defendiéndose los vamos a traer vale lo malo es que de aquí ahora podrían acceder alguno de es que no sé hasta dónde podrían llegar vale pues vamos a hacer una cosa vamos a llevar a estos señores aquí los vamos a dejar y no creo que llegasen a ningún sitio más vamos a hacer una cosa a estos asesinar a ver 65% vamos a probar de asesinarlos éxito pues ahí los veis se han quedado sin sin algo tan tan bueno a ver si les ataco aquí les ataco a ellos solos ¿verdad? vamos a hacer pruebas aquí vamos a probar por aquí por allá no no les ataco solos así que venga hacemos una pequeña retirada y nos volvemos a meter aquí prefiero pillarlos solos más que nada por estar yo más a gusto simplemente me quiero sentir más a gusto aquí estamos reclutando la caballería y eso quiere decir que en el resto de sitios ya podemos reclutar caballería como Dios manda ¿verdad? ah solo es de nivel 1 vale pues nada ahora habrá que subir a nivel 2 ¿ya están tres turnos para hacer a nivel 1? me cachen todo pues sí pues sí bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada esto evidentemente lo vamos a mejorar tenemos 142 de alimento venga mejoremos esto para tener guerreros montados persas y aquí pues tener un poco de caballería sabéis que siempre va bien tener caballería la caballería es súper interesante además tenemos esto más esto la infantería esta más la infantería que tengamos dentro que eso sí que es verdad que estará muy tocada ahí está esta infantería que aparte de que no aguantan nada pues bueno hacen bulto hacen número que eso es lo que importa venga finalicemos turno vale esto ya está esto aquí y esto aquí feucho y este está ¿dónde está? a ver vale pues este yo que sé por ejemplo le podríamos poner riqueza moral integridad más 10 mira pues esto mismo un gobernador nada nada de gobernadores vale entonces no pasamos turno nos vamos a venir aquí y vamos a ver cómo está el tema este de gente que está muy enfadada vale no estáis enfadados no estáis enfadados estáis enfadados asesinar asesinar vale y aquí tenemos mucho poder porque tenemos a este con fijaos con 215 que bueno pues hacen que el dominio pues se nos vaya más para abajo vale el dominio actual es del 12% solo claro además yo voy gastando puntos voy gastando puntos y eso es malo pero bueno el control pues mira más o menos lo he podido ir manteniendo un poco que bueno porque me he dado cuenta ahora y lo he ido subiendo que si no así que bueno para otra campaña ya tendré en cuenta eso no estoy diciendo que vaya que esté acabando ahora mismo estoy diciendo que para otra campaña ya miraré que esto realmente hacerlo bien y ya está vale ahora estas tropas en principio se están muriendo así que lo más seguro y lo más lógico sería que atacasen aquí y aquí habríamos como nos defenderíamos porque tenemos mucho proyectil y es en cambio creo que el proyectil fijaos en este ejército no tienen nada y en este otro sí que tienen pero bueno yo creo que no tienen nada que ver esto no sé ah vale han huido por la misma razón que he huido que he huido yo diezmamos esto aquí ah quería volver que rabia vale a ver que hace ahora África porque creo que se ha quedado sin territorio a ver los ostrogodos atacan a los unos vale pues nada ayudemos a los unos todos bien y estos pues más o menos o sea tenemos una alianza defensiva vale 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 pues sí vamos a ayudar a los unos claro que sí que los ostrogodos no nos han hecho nada correcto no nos han hecho absolutamente nada pero han entrado en guerra así que bueno vamos a apoyar a los unos porque los unos sabemos que es un poder finito que se va acabando por lo tanto vamos bien no es la guerra contra los salamanes frena 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 que yo de momento en Europa no estoy haciendo casi nada porque la campaña esta la he tomado por hacerla por África porque quería llegar hasta España que muchos me dijisteis que ni de coña bueno muchos no porque digo muchos alguna vez me dijisteis que ni de coña iba a llegar yo hasta África digo hasta África hasta España por África y estoy a en realidad estoy a si fuese solo por ciudades por territorios quiero decir creo que estoy a dos o a tres de Hispania que quedan unos cuantos episodios si eso no no os lo voy a negar quedan episodios todavía pero bueno me están quitando territorios ya de Hispania madre mía claro yo lo hago por tierra ellos lo hacen por mar pero bueno yo por mar ahora que tengo ese par de flotas así tan rico y tan bueno pues la verdad es que mola mira Partia van moviéndose para ahí para abajo no paran pacto de no agresión con los separatistas romanos mira quedaos ahí la isla esa ah prefiere irse muriendo por ahí vale perfecto si prefiere ahora ahora se para los ejércitos ahora os escucho actividad hostil no se donde muerto por casos naturales bueno pues se murió el mamut vale vale ya paro ya paro a ver camina vale pues nada dos turnitos para hacerse esto y acabo de ver el crono y creo que lo voy a tener que dejar aquí es una lástima pero es totalmente cierto así que nada espero que os haya gustado este episodio like favoritos comentad vamos a reparar todo esto bueno lo que estoy diciendo espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego chau